Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón me ha aplastado Unido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Por favor, y quiero, no nos quedo Ay, corazón espinal Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando no es bien entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinal Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinal Ay, cómo me duele el amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay y 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